Siguiente desafío Vamos a determinar las posiciones iniciales donde tienen que arrancar todos los objetos pertenecientes a este programa Cuando se presione la banderita verde, todos se tienen que ubicar en una posición determinada Ubicada en el objeto tiburón, si lo muevo puedo observar desde el cuadro de propiedades Que los valores de X y de Y van variando Entonces, coloco el tiburón donde considero que tiene que arrancar cuando se presiona la banderita verde Y ya determino los valores de X y de Y Cliqueo sobre la categoría Movimiento y busco la instrucción Ir a X11 e Y12 Que son los valores marcados aquí arriba Ahora resta colocar esta instrucción debajo del evento al presionar banderita verde Para que cuando yo presione esta banderita, el tiburón siempre se ubique en esta posición Vamos a hacer lo mismo para los otros objetos Cliqueo sobre el objeto 4 Ubico el objeto 4 donde considero que tiene que arrancar cuando inicia el programa Veo que estos valores cambiaron a menos 60 y a menos 117 Cliqueo sobre la categoría Movimiento Y selecciono Ir a Ahora resta armar el rompecabezas colocando la instrucción en este procedimiento Me faltaría hacer exactamente lo mismo con 5 Lo ubico en la posición donde considero que tiene que arrancar Cliqueo la categoría Movimiento Porque al cliquear la categoría Movimiento Va a cambiar estos valores a los valores que yo necesito Fíjense que ahora están 156 y en 52 Y al cliquearlos me los cambia a los parámetros que yo necesito Arrastro la instrucción hasta el panel de programación Y la coloco dentro del evento banderita verde Acá tengo dos eventos banderita verde Es indistinto en cual yo lo ponga Funciona exactamente igual Muevo los objetos para ver si esto funciona realmente como estoy determinando Presiono banderita verde y cada objeto se ubica siempre en el mismo lugar Muevo los objetos para ver si esto funciona realmente como estoy Muevo los objetos para ver si esto funciona realmente como estoy Muevo los objetos para ver si esto funciona realmente como estoy